¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos sean todos a una nueva función del Cine Random Función especial del día lunes, aprovechando que mucha gente en el hemisferio sur está de vacaciones Y el día de hoy veremos El Armario del Tiempo La primera película animada como tal de Mortadelo y Filemón Bueno, técnicamente es una unión de distintos cortos Pero que estaban hechos para contar una historia, una sola historia en común Existen otras dos películas pero que son simplemente la unión de los cortos animados que componían la serie Mortadelo y Filemón, para quienes no los conozcan Son unos personajes sumamente importantes del cómic de España Que nacieron en 1958 Y que hasta el día de hoy siguen teniendo lanzamientos por su autor El autor sigue vivo, tiene 86 años Y sigue trabajando en Mortadelo y Filemón Aunque ya cada vez a un menor grado Son bastante queridos en España Tuvieron transmisiones su serie animada en Latinoamérica en distintos puntos Y son un clásico del humor slapstick O sea, de personajes cayéndose, golpeándose, etc Para definir el funcionamiento de la serie y de los cómics Esto partió como que era Mortadelo y Filemón Agencia de Información Que eran dos detectives privados Donde Mortadelo es quien es el que usa lentes Tiene la capacidad de transformarse Bueno, se supone que es el maestro del disfraz Que puede disfrazarse así al instante En cualquier cosa Pero la mayor parte del tiempo es como una capacidad de transformación Porque es completamente instantáneo Y nadie sabe de dónde saca los disfraces Y mientras tanto Filemón no tiene mayores características Salvo ser mucho más serio e inteligente que Mortadelo Que es torpe y le falta sentido común Y que tiende a ser el jefe entre los dos Es un tipo más normal, más serio y más experto en distintas cosas Y después de 1969 Dejaron de trabajar como detectives privados Y se unieron a la TIA Los técnicos en investigación aero-terrestre Que obviamente es una parodia a la CIA Y bueno Como digo, tuvieron dos películas que son simplemente resúmenes de la serie animada Pero esta es una película como tal Después tuvieron películas live-action Y una película en CGI que a mucha gente no le gustó Y que se ve bastante fea, la verdad Sí Filemón es gruñón y algo más inteligente Pero sigue siendo tonto Sí, los dos son torpes Y la agencia de hecho es un desastre Ese es el chiste Pero aún así son buenos Son buenas personas Luchan por el bien Y de una u otra manera salen airosos de sus objetivos El club renueva como miembro por tercer mes consecutivo Dice Y sus nombres están inspirados en la mortadela y en el filetón Sí Bueno, el de mortadela es el más obvio Pero claro, Filemón es porque es filete Dice Dijiste tía y me topé con un fanart de un personaje llamado tía Dicen Eso es completamente distinto a la película rara en 3D Sí, la película rara en 3D Es rara Porque ahí ambos son igual de tontos Dicen O sea, humor de los años 40 No notan así Es como de los años 60 en adelante Pero que de una u otra manera va evolucionando De todas maneras, sí Es de estas cosas que no va envejeciendo tan bien Dicen Grandes Reviewers Sí, señor Dicen aquí Ah, también Algo me decía aquí de Scopefire al inicio Que decía que esta película, a diferencia de la serie animada No fue hecha por BRB Sino por un estudio independiente que ya no existe Por lo tanto es improbable que tengamos problemas de copyright Y a ver, dice Ah, sí Y también es una adaptación de una historia de los cómics Donde extrañamente el personaje que presentan No es el mismo que el de los cómics Bueno, vamos Voy a leer los nombres de las personas que están en el chat Porque nos estamos demorando mucho Tenemos a Agente Lucy Rain Kennedy Alejandro Márquez Anteproductions Benquadinaros Criseral Dark 2099 Ecru El Saulo Scoopfire Facu Coseres Francisco Ramírez Gustav Vargas Jack Oswald White Julio Leandro Metal Lucy Cordobatose Mayra Martelli My Mateo XD95 Carl Stubbers Luciano Londero Arturo M Alejandro Márquez Waluigi Trump Trip Away Tabo Copi Sergio Ciel Raúl Martín Magic World Ladiata Papelito Oguzayan Nicolás Cosiño Mateo XD Hace yo lo había leído Martelli My Mayra Eh Sergio Ciel Leandro Metal Félix El Gato Gustav Vargas Full Gold Silver Ramones Eseco Ramírez Facu Coseres Creo que se lo había leído Emiliano HR Emma Alvarado Y creo que esos son todos por el momento Muchas gracias a todos por acompañarme Y ahora sí Ya vamos a la sala de cine No perdamos más tiempo Eh Ya está Ya está Debería estar Ah sí se está Se está Dame un segundo Spoiler Eh El encuadre no está perfecto Vamos Perdón Pensé que lo tenía listo Y no lo tenía listo Pero Claro Es porque he cambiado de reproductor dos veces Porque tiene un poquito de deficiencia en el volumen Pero ahí está Eh Ok Ahora sí Entonces Oh Y recibió un super chat Muchas gracias Eh De Cucaracho Que mandó 10 euros Sin mensaje Muchísimas gracias Cucaracho Ayuda muchísimo el canal Dicen En la película 3D Tiene copia Eh Sí Sí tiene Perdón Mi gata Fue medio extraño El frame Dicen Bueno Ahora sí Vamos entonces Y esto es Mortadelo y Filemón El armario del tiempo Producción de estudios vara Que ya no existe aparentemente Con Mortadelo y Filemón Ese es el logo de Mortadelo y Filemón Que va cambiando Pero mantiene Ciertos elementos similares Como que cada letra La están reemplazando Por un segmento de créditos Actualmente no se haría eso Porque mucho gasto de tiempo Dirección Rafael Vara Eh El autor no participó En la producción de la película Y no le gustó Corta Pongo un poco la radio Para distraerme Mientras me copia la guía telefónica Tirano, negrero, ogro Voy por los González No basta ya No, he dicho la guía completa Hasta la Z Merluzo Oh no Partimos con el Partimos En Menos de 30 segundos De iniciar la película Con el término de moda Ah, para la gente de fuera de Chile El término de moda El término merluzo Se puso muy de moda Porque durante la ceremonia de nombramiento Donde juró como presidente Gabriel Boric Hubo un incidente en el cual el rey de España Llegó tarde a la reunión Y eso hizo que todo se atrasara Y Boric Sin ningún tapujo Dijo ¿Sabes qué? Nos demoramos por culpa del rey de España Que llegó tarde Y gente de Vox O sea, un periodista Que está asociado a Vox Que es un grupo de ultraderecha española Y como muy leales al rey Ellos Él dijo Este merluzo Y como que el término Significa como alguien bobo Torpe Con poco conocimiento Y que proviene De una raíz un poquito Xenofóbica Con respecto a los gallegos Que son un pueblo pescador Y por eso los asocian a los peces Pero como que pegó tanto El término Porque nadie lo usa en Chile Que el término merluzo Ahora lo usan a cada rato Y es como idiota Decirlo porque nadie dice merluzo Cucaracho manda otro superchat Y dice En los primeros cómics Filemón tenía un bombín Donde guardaba los disfraces Pero Ibaños vio que era innecesario Bueno, era una explicación Pero eso hacía que el bombín Fuera mágico Dicen referencia Y esto va a seguir así Durante una vez Dicen España todavía tiene rey Todavía tiene rey Y Inglaterra también Muchas gracias por el mensaje Dicen Armario Lo suponía Como español Me avergüenzo De la realeza española Y al fin y al cabo Son franceses Bueno, sí Son descendientes De los borbones Bueno, yo que juraba Que merluzo Era porque Boric Era de Magallanes Y como me imaginé Los peces Yo de pequeño Usaba merluzo Como insulto Claro, pero en España Se usa Pero acá no Entonces Cada persona Que dice merluzo Simplemente está copiando Una cosa muy chistosa Pero ya Continuamos Siguana Y ponga aquí una ¿Perdón? Voy por los González No basta ya No, he dicho la guía completa Hasta la zeta Merluzo Siguana Oh, racismo No solo dicen Merluzo Sino que Tenemos racismo En el primer minuto De la película La película Es la mejor del año Un segundo Un segundo Boasismo Primera transformación De Mortadelo En toda la película Es en un estereotipo africano Puede ser Porque claro Lo está Lo está Negreando Lo está Está Filemón Está obligándolo A trabajar demasiado Y entonces Como respuesta Se convirtió En un esclavo negro No, no hacemos nada No me digas Que no te avise Merluzo Es la misma Y luego Que vienen No sé Y ponga de una vez La radio Estúpido A ver si ponen Algo distraído Porque tengo Un aburrimiento Y seguidamente Nuestro programa Bomba Patrocinado Por La práctica Primera casa Fabricante De agujeros Para canutos Titulado Si usted es un listejo Puede ganarse Un milloncejo Solo tiene que cumplir Al pie de la letra Nuestras instrucciones Y ser el primero En llamar a nuestra emisora Demostrando Que lo hizo todo Con prontitud Prenesí Perspicacia Coraje Y bla 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 Damos unos segundos Para prepararse Atención Este programa Está hecho para mí Filemón Demuestra el mundo De lo que eres capaz Jefe Tiene gracia Resulta que No me interrumpa Insensato Fuera Fuera de aquí Primera misión Coja una cuerda Abra su ventana Después de sujetar La cuerda fuertemente Por un extremo Tire el resto a la calle Coja un paraguas Ábralo Y ahora con elegante Salto olímpico Lántese con él Por la ventana No se preocupe Si el paraguas aguanta Usted bajará suavemente Deja el paraguas Cójale Ok La forma en la que usan El humor es Slapstick Igual Aunque es antiguo Y obviamente Ya pierde un poco La gracia Igual es gracioso Porque está siguiendo Un concurso de radio Bueno Porque son los años 70 Y ya se Se descalabró En el piso Perdón Dejante salto olímpico Lántese con él Por la ventana No se preocupe Si el paraguas aguanta Usted bajará suavemente Deja el paraguas Coja el extremo de la cuerda Y suba por ella En 3 segundos Y para probar Su fortaleza cerebral Póngase al extremo De la habitación Y a la vez Lántese Contra la pared O sea Igual es Claro Es experto en varias cosas Pero también es Ambicioso Esto no lo está haciendo De tonto Lo está haciendo de ambicioso Y es muy idiota Ahora que está más tranquilo Ya le puedo decir Que tiene gracia En lugar de enchufar la radio Conecté el magnetófono De mi amiguete Pepe el bromista Con un programa De los santos inocentes Ok O sea No era un concurso Era un Era un idiota Haciendo un Programa de broma Y este es tan tarado Que se lo escribí yo ¡Inocente! ¡No, jefe! A mí ya no me dan Más porrazos Por culpa de este artefacto Me está bien empleado Por no comprar un televisor Que es más actual Y qué sé yo ¡Tacaño! ¡Tacaño yo! ¡Mire! ¿Dónde? ¡Cuánto polvo, jefe! Soplaré a ver Si hay alguna rupia Sí, sople, sople y verá Pero, jefe Una cosa es estar arruinado Y la otra es volverse idiota En el caso es que me gustaría Darle a Mortadelo en las narices Comprando un televisor Para que vea Aunque no tengo ni un céntimo Pero llamaré a un amigo Para que me preste un poco de... ¡Alto! No lo haga, jefe Que no lo haga Verá si lo hago ¡Tome! ¿Será que...? ¡Qué agresivo que es! O sea, es su jefe Pero lo maltrata brutalmente Dino insolente Que no lo haga ¿El qué no quiere que haga? ¡Que no lo haga, jefe! ¡Esto es el colmo! A ver si ahora ya... ¡Hombre! ¡Tendía gracia no poder telefonear En su propia casa! ¡No llame, jefe! ¡No llame! ¡No llame! ¡No llame, jefe! ¡No, jefe, no! ¡Deja el teléfono, jefe! ¡No llame, no llame! Así para el que ten Wessing llegando Mortadelo, que es el de lentes Tiene la capacidad de disfrazarse Lo que sea así Mágicamente Aunque funciona más como una transformación Porque su cuerpo se reduce O se agranda según lo que requiera ¿Qué altura? ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Vamos, tener que hacer todo esto Para una simple llamadita Si fuera una conferencia con el Sinki Al fin solo Me va a parecer mentira ¡Ah! ¡No! ¡Mira por aquí flotó! ¡Mire que es usted terco, jefe! No me dio tiempo de decirle Que no cogiera el teléfono Pues estaba haciendo un ensayo de auricular Con cabeza atómica Para cazar espías de guerra que... ¡Con qué guerra! ¡Esto es mi guerra! ¡No, tira, jefe! ¡No, tira, jefe! Bueno, sí Scooby Faller había avisado Que el inicio de la película Era extremadamente frenético Que no tiene nada que ver Con el resto de la trama Simplemente es como iniciar Con un montón de chistes Así de la nada Volviendo al contexto Ambos son detectives privados Entonces Por eso le decía ¡No llame! ¡No use el teléfono! ¡No use el teléfono! No le hizo caso Y claro Lo había estado usando Para como una prueba Con un teléfono Con cabeza atómica Por su culpa Me he tenido que empeñar Para toda la vida Por haber destruido La casa anterior Pero no importa Me da mucha risa Que este gag Tiene Al ser una Perdón El gag Al ser Al ser una película Y tener consecuencias Al final Mencionan Que lo que ocurrió Tiene consecuencias Que ahora Ya no tenían dinero Pero para que la película Pueda seguir Espera un momento Creo que algo pasó Pero Clicqué algo que no debía Así que para que Para que la película Pueda seguir Tuvo que endeudarse De por vida Para poder Tener otra oficina Así de la nada Las películas de Asterix Tienen copyright Lo tienen Pero Podría ser algo Posible Encontrar Encontrar una versión O sea Una que no te marquen La película está Mega buena O sea Aburrida no es Es loca Es medio tonta Pero aburrida no es Y eso es algo Que ya le gana Un montón de películas Que Moffy toca Había puesto la pantalla Temporalmente Porque había cerrado algo Leandro Presta atención A lo que estoy diciendo Por su culpa Me he tenido que empeñar Para toda la vida Por haber destruido La casa anterior Pero no importa Y para demostrarle Que no soy ningún roñica Y tiene un magnífico Televisor de muchas pulgadas El de ser anterior Antes de que todo explotara Estaba pensando En comprarse un televisor Pero no tenía dinero Ahora como ya Tuvo que endeudarse Y como bueno Que importa Estar más endeudado Y se endeudó Para comprar un televisor Voy a darle Para que funcione Estoy impacientísimo Por haber destruido La casa anterior Pero no importa Y para demostrarle Que no soy ningún roñica Y tiene un magnífico Televisor de muchas pulgadas Voy a darle Para que funcione Estoy impacientísimo ¡Qué nervios! ¡Alto a la oscuridad! Este gran honor Solo puede corresponderme A mí Que soy el Paganini ¡Qué oportunidad! ¿Quién será el enano Que viene a turbar Este solemne momento mortal De lo corra a abrir Mientras yo aprovecharé Para Tengo el honor De anunciar al señor Que viene el primo del señor ¡Hola primo! ¡Qué barbaridad! ¡Un TV de televisor! ¿Un TV de televisor? ¡Esto es cosa mía! ¡No! ¡Destruyó la tele! ¡La tele que recién compraron! Con familiares así Me alejaría completamente de ellos ¡Ya está! ¡Esto te costará caro primo! ¡Chifladoras! ¡Alto! Se llama chifladoras Porque está loco ¡Retrogrado! ¡Ya está! ¡Esto te costará caro primo! ¡Chifladoras! ¡Alto! ¡Retrogrados! ¡Tro-tro-tro-tro-gloditas! ¡No quiero ni ver estos aborados Tan arcaicos en el sendo de mi familia! Precisamente he inventado algo sublime Sensacional Que nos desplaza la voluntad A las más remotas épocas Desdoblando nuestra personalidad intrínseca Y desplazándola metafísicamente A través del cosmos Para llegar al estado catalestiano Que inhibe esta forma sexual De la forma muy incoherente ¿Qué vecinos tan raros han venido? No lo comprendo Primero compran un televisor Y después lo pulverizan No lo comprendo En todo caso Tiene sentido que otras personas Que sean capaces de ver Lo que está pasando Estén muy extrañadas Aparte que Que sí Tuma la lógica De que no es que Que simplemente se reconstruyó el edificio Sino que se fueron a otro Porque el anterior Lo destruyeron ¿Mostadil y Filemón son una pareja casada? No De hecho En los cómics Y en la serie Salen Salen personajes femeninos Que a ellos les interesan Pero Por el título Hubo gente en la época Que pensaba que se implicaba Que eran Que eran homosexuales Por lo del armario Este personaje Trascendió al actual bacterio Según lo que leí Scooby Fire Es que en el En los cómics Ya estaba Bacterio De hecho Este es como un personaje Exclusivo de la película Y esto se basa En una historia anterior De los cómics Todo está muy bien Pero ¿Dónde está ese gran invento? Un momento señores Ahí viene Esto es una burla Esto en nombre de la ciencia Tío Calvo Estáis ante el mayor De los descubrimientos inventados Desde el bicarbonato Inclinaos Rendíos Y no nadaos Incrédulos inconscientes Ignorantes Y percibiles seres Que pululáis Ocupando un lugar En el espacio Sin dejar rastro positivo De vuestra ridícula existencia Estáis ante el invento De los inventos El armario del tiempo Vamos a usar la tele Para completar su invento Ok Se jode Cada vez que pausa Sin dejar rastro positivo De vuestra ridícula existencia Estáis ante el invento De los inventos El armario del tiempo Esto ya es demasiado Rompen un televisor Y en su lugar Ponen un viejo armario No lo comprendo ¿Quién de vosotros Será el primero En transferirse Y volar A la época deseada? ¿Eh? ¿Quién? Yo, yo, yo Aparte No, no, no No lo hagas aún Espera Qué extraño Qué extraño Que la Que la animación Va tan rápido En esta parte Es como que Se aceleraron muchísimo De cabeza la mía Se me olvidó retornar Un tigre de bengala Que trasferí Últimamente ¿Haga algo de potas? Horrores de aquelarre Si no lo veo No lo creo Un tigre en el armario Vamos a ver 30 porias a la izquierda Sintonizando con el Dime un segundo ¿No estoy yo acelerado? Velocidad Normal ¿No? ¿Tú normal? Es así la película Al inicio Estroncios magnetizados Del infinito Y ahora Algo de potas Horrores de aquelarre Si no lo veo No lo creo Un tigre en el armario Vamos a ver 30 porias a la izquierda Sintonizando con Estroncios magnetizados Del infinito Y ahora accionar Palanca de retorno Y ya está De acuerdo Yo seré Quien sea transferido Oh Quédese ahí Época, lugar O dirigir Bueno, bueno No, es así Bájale la velocidad De la reproducción Está el doble O el triple No, es así Dicen ¿Por qué había un tigre En el armario Por un viaje que había hecho Donde se había quedado En la nave? En la máquina del tiempo Hay una película De Mortadelo y Filemón Que tiene doble gelatino Sí, sé que hay una Dicen ¿Qué me perdí? Bueno, hay más gente llegando Estos son Mortadelo y Filemón Son detectives Privados El Mortadelo Que es el que El de acá De este lado Él tiene la capacidad De disfrazarse De cualquier cosa Aunque Principalmente Es como una transformación Y lo hace automáticamente Según Corresponde al chiste Más que nada Y ahora Llegó El Hermano del jefe Que es Filemón Que se llama Chiflagoras Y que les destruyó La tele Que acababan de comprar Para instalar Una máquina del tiempo Que es un armario Del tiempo Y ahora Filemón Se iba E intentó viajar Pero había un tigre Adentro Porque se quedó De un viaje anterior Mayra manda un superchat Dice Muchísimas gracias Por el superchat Dice Curioso que en esas épocas La mayoría pensaba Que dos hombres juntos Eran pareja Y por eso Sus autores Hicieron personajes femeninos Como para desmentir Esos rumores Como Tintín o Batman Sí De hecho Era muy típico Pensar de que Robin era Era la pareja De Batman O algo así Dice Bájale Bájale A la velocidad Para que se vea normal No porque es así En la película Continuamos Pero deseo Ir a una época del futuro Hay que estar en vanguardia De la ciencia esa Pero no quiero fallos Esta vez Ten mucho cuidado No te preocupes Primo ¿Qué? Todos los neutrones Del mundo Se han vuelto loco Eso es el fin Bueno Más racismo No Más racismo Pica bello Por la lab Y todo por culpa Del histérico ese Bájase inmediatamente Sí señor Sí señor Esto es una broma Del mago mar Cuando lo coja Va a ver Se puede saber Qué han hecho Yo nada Este armario Que es un rábano Con cuernos Un rábano ¿Eh? Ahora voy a utilizar Este calvo Mi armario Que aquí no se escape Adelante primo Transfiérelo a lo desconocido Para que aprenda Voy Con cuernos ¿Eh? Vamos a verlo Antes de estar dicho ¡Ay! ¡Ay! Resgátalo Enseguida Resgátalo Que me la gusta Pobrecita ¡No hay quien te entienda! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ya lo veo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! Ah, ese personaje Que acaba de salir Es una referencia Es un personaje De... Que esencialmente Es el Mr. Magoo Del actor Ah, perdón Del autor Eh... Es un personaje Que es segatón Y que tiene muchos problemas Para hacer las distintas cosas Pero de alguna manera Termina en distintos trabajos Y aquí era torero Lo cual Obviamente necesita Muy buena vista Ese es el chiste Pero está increíblemente acelerado No sé por qué Pero bueno Según lo que me dijo Scoop Fire Que ya ha visto esta película Toda esta primera parte Es así Ya después de eso La... Se acorta ¿Qué faena ha hecho jefe? ¿Qué faena? ¿Faena? ¡Aaah! ¡Esta es la mía! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Es demasiado frenético todo Bueno Pero esto es porque La película Lo que está haciendo Es resumir Un montón de cortos Que cuentan esta historia Pero dentro de la duración Estándar de una película De la época Que era una hora Veinte Entonces Obviamente estos cortos Fueron estrenados Con velocidad normal Y ahora Los aceleraron Y los redoblaron Más Más rápido Estos son muy acelerados O sí Bueno Dicen El buen Lampetechos Ah sí Lampetechos Se llamaba el personaje Sí Demasiado HD Tengo sorpresa La sospecha De que el Segatón Es otro personaje De Ibañez Llamado Rampetechos Sí Y apareció Y se fue Así de la nada La película Consumió cocaína Que me enamoraste Con esta película Es lo peor Que mi hijo Me ha podido ver No es lo peor En bobito Cosas horribles Pero el inicio Es demasiado acelerado ¿Qué faena es Yo jefe ¿Qué faena? ¿Faena? ¿Esta es la mía? ¿Está loco? 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 De verdad Está todo loco ¿Está loco? Es evidente Que la película Aceleró De los cortos ¿Y a mí Que me ha caído Lo simpático Este armario? Esto es demasiado Un diplodocus Un león Armario Vecinos Estras partidos Y la vida Loca 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 La pobre señora Tuve un infarto De lo rápido Que iba la película Cada vez Está peor De la cabeza Esta pobre mujer Llave visiones Bueno Ahí hice todo el corto Ahora debería ir más lento El resto de la película ¿Cómo le digo? Señor comisario Tiene que hacer algo Con mis nuevos vecinos Le aseguro que hacen Cosas extrañísimas Con un armario El otro día Sin ir más lejos Vi como sacaban del armario Un camello Un elefante Un migre Y un diplodocus ¡Vamos! Aunque no me creé Ahora mismo viene a comprobarlo conmigo Pues no faltaba más Ahora verá Ya verá Ya verá Pero sigue acelerada la película De hecho Lo voy a intentar reducir levemente Porque está muy 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 A ver Vamos a ver Mide Y sacan de él una chaqueta Esto le podía costar por burla A la autoridad Un corte de pedo al pelo Con quitarle la peluca Bastaría Está chiflada Oye Espera Espera Ese gato Tiene la boca de gaturro Mira De los horrores Claro Cuando ella intenta denunciarlos El tipo de la policía Solo ve que sacan Que sacan ropa Lo cual es Lo normal de un armario Y sacan de él una chaqueta Esto le podía costar por burla A la autoridad Un corte de pedo al pelo Mira el gato El gato Tiene una boca Que está separada De su hocico Su boca Debería estar acá Pero tiene una Es demasiado extraño El gato Quitarle la peluca Bastaría Está chiflada Si Lo grosero Yo te enseñaré Injusticias sociales Es el colmo De los colmos Es el col-col-col-colmiro Por meterse donde no le llaman Y manipular mi armario Del tiempo Mira lo que he hecho Solo quería aprender A manejar el armario Aprete unos mandos Y Quizás Comete un robo retrospectivo Sustrayéndole Emperador Napoleón, su casaca. Taiga acá, ladrón de ropa sin periales. Realmente es comprensible, ya que su cabeza presenta todos los síntomas hiperbólicos de microencefalia craneana, con clara atrofia sesoídica, muy corriente los delincuentes datos y calvos. Eso. No he entendido más que lo de calvo, pero ya estoy harto de aguantarle. Así estaba yo antes de su experimento del crecepeo. Hágame ver quién es Mortadelo. Alto, no se pelea, alto, autoridad autoritaria del jefe Filemón. ¿Pero qué va a hacer, rengablo? ¡Está enloquecido! Bueno, esencialmente, por lo que estoy entendiendo, Mortadelo se aburrió del científico y esencialmente lo quiere matar. Toma, primo, una foto mía para que tengas un recuerdo, ¿eh? ¡Qué tontería de fallo, jefe! Resulta que me confundí. ¿Por qué la vieja encerró a su pobre gato? Porque la insultó, que le dijo que estaba chiflada. Ah, cada vez que se pausa se... ¿Qué dice ahí? Dice época, lugar, localización. Que supongo que es como más específico que lugar, transferir, retorno, SOS. ¿Por qué? ¿Por qué tiene SOS? Bueno. Oye, la vieja tiene el tremendo equipamiento para espiar, en todo caso. ¿Lo tenía preparado? ¿Ella siempre tuvo un telescopio para espiar a sus vecinos? ¿Se lo compró con su horrible pensión? ¿Qué onda? Algo prepara, no me lo pierdo. Momento solemne de la transferencia. Bajamos esta palanquita y... Algo prepara, no me lo pierdo. A ver si puedo acercarme más. No, pero ¿qué onda? ¿Qué onda los reflejos del científico? Un gato llega, se avalanza sobre él y él logra tomarlo y girarlo violentamente. Todos estos personajes son muy agresivos. ¡Oh, no! ¡Poño! Mi casaca. ¿Dónde está mi casaca? Pobre gato el que tiene que servir. ¡Qué vida, madre! Bien, muy bien que vais. Ah, esencialmente la... Ya, ya entiendo. La casaca que sacó Filemón utilizando la máquina... Cambió eventos de la historia y por eso, con tal de solucionarlo... ...trajeron al dueño que resultó ser Napoleón. Eso es. Diego, todo eso que me dicen del siglo XX me parece estupendamente, pero... ...lo único que me preocupa es que la batalla que tenía planeada con tanto cuidado... ...dicen ustedes que según la historia la perdí. Pues saben lo que les digo, que ya no vuelvo a mi época. ¡Hala! ¡Dedeedeedeedeede! ¡Ja, ja, ja! En todo caso, es un personaje haciendo algo lógico. ¡Ja, ja! Para el punto de la batalla de Waterloo... ...Napoleón tenía todas las de perder. De hecho, ya eran sus últimas batallas. Y en la de Waterloo es directamente donde pierde completamente la posibilidad de mantener estabilidad en Francia... ...y tiene que rendirse. Entonces, en realidad, irse... ...bueno, no coincide con la personalidad de Napoleón... ...pero... ...pero es una buena idea ya no volver. Si... ...si iba a quedar completamente humillado... ...de eso nada, señor emperador. Mi máquina... Upa, es que la batalla que tenía planeada con tanto cuidado... ...dicen ustedes que según la historia la perdí. Pues saben lo que les digo, que ya no vuelvo a mi época. ¡Hala! De, 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 de... ...de eso nada, señor emperador. Mi máquina no se ha inventado para cambiar la historia... ...ni para que su majestad... ...escurra el bulto en... ...abatarlo. Así que coja su casaca y ¡hala! ...abatarlo. No quiero, no quiero, ¡no! Hay que cogerlo de nuevo y meterlo en el armario... ...zapatero, ¡a tu zapato! ¡A tu obligación, vago! Bueno, y ahí... ...ahora ya pasamos de... ...terminamos de los gags iniciales... ...con la máquina del tiempo que fue demasiado frenético... ...y ahora pasamos a tener efectos de... ...consecuencias de lo que pasó con la máquina del tiempo... ...y que es Mortadillo y Filemón tratando de capturar a Napoleón. Bueno, supongo... ...voy a ponerlo ahora sin velocidad normal... ...espero que esté normal ahora. Esto no se siente como una película. No, porque es una unión de cuartos... ...pero que cuentan una misma historia. No quiero, no quiero, ¡no! Hay que cogerlo de nuevo y meterlo en el armario... ...zapatero, ¡a tu zapato! ¡A tu obligación, vago! Y en nombre del jurado... ...otorgo el primer premio a este caballerete... ...por su genial imitación... ...no, y yo soy Napoleón... ...yo soy Napoleón, por favor, escóndame... ...que me dicen que según la historia... ...gay perdido la batalla... ...y yo no quiero volver a aguantar... ...lo que no quiero, volver a aguantar... ...lo que no quiero, lo que no quiero... ...todos los ahorros que he podido reunir... ...en diez años en la carnicería... ...para que llegase este momento... ...y ahora vienes tenando... ...no, no, no, no... ...ven aquí... ...se comió... ...no, no, no... ...bueno, si la película igual es acelerada... ...no corras un... ...no, no, no... ...ven aquí ya como te cojas... ...ya verás... ...ya verás... ...señores, señores... ...en efecto este cobardica es Napoleón... ...palabra de Filem... ...al parecer Napoleón no era enano... ...era de estatura normal... ...pero antes la media era diferente... ...efectivamente, para la época... ...Napoleón de hecho... ...medía un poquito más que el promedio de... ...que el resto de los franceses... ...o sea... ...era más que el promedio francés de la época... ...pero también la gente era más baja en esa época... ...lo que no entiendo es... ...por qué Narices Filemón va con... ...pantuflas... ...no son pantuflas, son sus zapatos... ...le hemos traído con nuestro armario... ¡Ah, que no es el premio! ¡Ven aquí ya como te cojas, ya verás! Señores, señores... ...en efecto este cobardica es Napoleón... ...palabra de Filemón... ...le hemos traído con nuestro armario el tiempo... ...y ahora quiere hacerse el sueco... ...con la batalla de Waterloo... ...y de ninguna de las maneras... ...porque nosotros... ...porque nosotros... ...nosotros... ...nosotros nos largamos, ¿verdad, Morda? Más bien, jefe. Este es el momento de marcharse con viento fresco. ¿Y se fue? Hoy día... ...es muy urgente... ...vengan inmediatamente al casino... ...se han tenido escapar todos los locos del maricomio... ...y están aquí... ...vengan, vengan... ...siempre haciendo de primo... ...de verdad que... ...que Mortadelo esencialmente su long... ...porque se transforma en cualquier cosa... ...o sea, esto ya no es un disfraz... ...él se transforma en moto... ...porque... ...si simplemente se disfrazara de moto... ...no tendría manera de ser... ...tan veloz como una moto... ...ni poder tener una persona encima... ...él se transforma... ...y creo que en los cómics se ve igual... ...eh... ...dicen acá... Mayra manda un superchat... ...dice... ...leí que Mortadelo tuvo más novias... ...eh... ...y Filemón... ...podemos decir que el filete es el... ...ah, que Filemón... ...podemos decir que el filete es el verdadero galán... ...eh... ...sí en la serie parece que el que era como... ...de más de meterse en mujeres era Mortadelo... ...perdón... ...eh... ...Filemón... ...ah, no, no... ...ah, bueno, la típica de estas cosas... ...el que más le interesan las mujeres debe ser Mortadelo... ...pero el que mejor le va a dejar a Filemón... ...siempre son los chistes así... ...deberías cambiar de reproductor... ...sí, el problema es que la película está con bajo volumen... ...y si lo cambia al otro reproductor que funciona mejor... ...eh... ...no se va a escuchar... ...se va a escuchar muy bajo... ...se puede transformar en una waifu... ...de hecho... ...en el opening de la serie animada... ...se transforma en mujer... ...¿cones el término de complejo de Napoleón? Sí... ...se disfraza a nivel camaleónico... ...sí, esto es más allá de disfraz... ...sí, siempre... ...calle y acelere... ...se han tenido escapar todos los locos del maricodio... ...y están aquí... ...vengan, vengan... ...siempre haciendo de primo... ...sí, siempre... ...calle y acelere que se nos vienen encima... ...buena, esto es estrategia... ...no, se van a... ...y ya, tranquilos... ...por la eficaz colaboración de la policía... ...procedo a... ...y ahora caigamos sobre ellos... ...haga orden... ...cuidado, cuidado, cuidado con eso, Mortorello... ...cuidado, cuidado... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...tom... 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 ...o sea, si funciona la lógica... ...o sea, las físicas normales... ...todos deberían estar muertos... ...es un mega accidente... ...eh, Lufich... ...shensei... ...manda un superchat... ...dice, una pregunta... ...esta película es una recopilación... ...de los cortos de la serie de los años 80... ...técnicamente... ...estos cortos... ...fueron estrenados... ...contando una misma historia... ...en distintos momentos... ...de hecho empezaron desde el año... ...1970... ...hasta 1971... ...y después fueron lanzados... ...como una película... ...y eso es lo que hace... ...que la animación esté... ...como... ...acelerada... ...todos deberían morirse... ...sí... ...eh... ...dicen... ...uno de los momentos más épicos... ...de los cómics... ...de hecho fue la pelea... ...contra un criminal... ...que también se disfrazaba... ...esa secuencia fue de locos... ...me imagino que sí... ...de hecho... ...da para hartas posibilidades... ...el personaje de... ...mortadelo... ...dije caigamos sobre ellos... ...gracias a mí... ...a mi intelecto supino... ...gracias a mi dialéctica... ...mi retórica... ...mis recursos locuaces... ...contundentes y super... ...aducentes... ...habéis podido libraros... ...de 200 años... ...y un minuto de reclusión enorme... ...por desacato a la autoridad... ...destrucción urbana... ...y complicidad... ...en la suplantación de... ...personalidad retrospectiva... ...me dais pena... ...je... 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 ...me da risa... ...que... ...o sea... ...pasamos de un corto a otro... ...eh... ...o sea... ...quiere decir... ...de que de alguna manera... ...el primo de... ...o sea... ...perdón... ...de Filemón... ...que... ...que es el científico... ...los... ...logró que ellos... ...no fueran tomados presos... ...je... ...y después de autoalagarse... ...termina con... ...me dais pena... ...je... ...como que aprovecha de insultarlos... ...cuando... ...esencialmente todos... ...bueno sí... ...eh... ...Mortadello es el que tiene la culpa... ...pero en parte es culpa de él... ...por traer la máquina del tiempo... ...en primer lugar... ...y Napoleón... ...no sé... ...seguramente ya lo atraparon... ...200 años y un... ...minuto de reclusión enorme... ...por desacato a la autoridad... ...destrucción urbana... ...y con... ...plicidad en la suplantación de... ...pe... ...pe... ...personalidad retrospectiva... ...me dais pena... ...jefe, dígale que se calle... ...jefón... ...sí... ...tienes razón... ...jefón... ...jefón... ...que vienen a detenernos... ...que lo han pensado mejor... ...mortad... ...póngase al teléfono... ...no, no, no, no ha capturado todavía... ...a Napoleón... ...ahí lo está llamando por teléfono... ...para ver... ...qué hacen... ...vamos a ver... ...estoy dispuesto a volver a mi época... ...de tenerlo... ...que lo han pensado mejor... ...mortad... ...póngase al teléfono... ...no, no, no... ...dígale... ...aquí el emperador... ...llego a hacer un trato... ...estoy dispuesto a volver a mi época... ...debo después de Waterloo... ...voy para allá, ¿vale? ¡No! ¡Vale! ¡Esto no puede fallar! ¡Atención! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡No! ¡Oh, ese es un buen punto! ...al menos el personaje es inteligente... ...el de... ...como Napoleón debería ser... ...que dice... ...quiere volver... ...pero después de Waterloo... ...o sea, que las tropas peleen solas... ...o algo así... ...el asunto es alterar la historia... ...él quiere volver a donde estaba... ...pero... 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 ...no vivir los eventos... ...que lo mandan preso eventualmente... ...Napoleón no lo caracteriza en Chato... ...por su estructura exactamente... ...sino porque aparentaba menos edad... ...de la que tenía... ...eh... ...y también es una cosa... ...de después de la caricaturización... ...de Napoleón... ...de mostrarlo como alguien... ...con ansias de poder... ...pero... ...eh... ...como tratando de compensar algo... ...pero... ...esto no puede fallar... ...atención... ...y tiene un robot... ...ah... ...bueno... ...lo uso de muñeco de pro... ...no... ...si el pequeñajo a veces tiene ideas... ...pues claro... ...y cuando llame... ...zas... ...lo atrapamos... ...ya la agua aterló... ...eso... ...eso... ...por todos los estroncios... ...del mundo... ...se ha ido la luz... ...y sin corriente... ...no hay invento eléctrico... ...que funcione... ...que tío soy... ...que puntería... ...al primer chinarrazo... ...zas... ...me he cargado la bombilla... ...jajajaja... ...pero por qué hizo eso... ...jajajaja... ...pero por qué se puso a jugar... ...a tirar piedra... ...dentro de la casa... ...bueno... ...eso... ...también pasa en los cómics... ...mortadelo es... ...no tiene sentido común... ...entonces si está aburrido... ...se transforma en algo... ...y hace estupideces... ...es lo que mueve la trama... ...entonces Primón... ...que apriete un vento eléctrico... ...que funcione... ...que tío soy... ...y que puntería... ...al primer chinarrazo tal... ...me he cargado la bombilla... ...jajajaja... ...entonces Primón... ...que apriete el timbrejo... ...no puede funcionar... ...sigo estando en forma... ...sigo estando en forma... ...la trampa igual funcionaba... ...jajaja... ...va a ver... ...que ha cargado la bombilla... ...jajajaja... ...entonces Primón... ...que apriete el timbrejo... ...no puede funcionar... ...sigo estando en forma... ...sigo estando en forma... ...sigo... ...va a ver... ...quiere estar en forma ahora... ...tiene razones para estar enojado... ...más este inepto... ...jajajaja... Detectada época, lugar, trascencia Ahora veamos qué nos dice la pantalla ¿Quién será? Abra rápido, morta A ver quién es Miren, miren quién está aquí No moleste, morta No interrumpa No me quedamos con... No, pero entonces ¿Quién es el que está en Waterloo? ¡Ay, me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando! ¡Me mando! ¡Me mando! Es la vieja Es la vieja la que llegó La vieja es la que se posó ahí Y fue atrapada Y fue mandada en un saco A la época de Napoleón Ok Eso no me lo esperaba Creo que algunos en el chat Sí lo esperaban Pero es la vieja con el gato No, pero entonces ¿Quién es el que está en Waterloo? ¡Ay, me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando! ¡Me mando! ¡Me mando! ¡Ja! Hay que verte que Focoma tan repentina envejecido ven pegado con la preocupación de la batalla ¿Qué ha pasado? Yo iba a visitar a mis extraños vecinos ¿Qué ha pasado? ¡Mis sales, gato! ¡Mis sales! Pues esta vez la sale les va a dar tu tía rica Ok Pasamos a otro puerto La historia entonces con Napoleón ¿Ya había terminado? Primo Chiflágoras Tú y tu armario del tiempo nos hubieran buscado un buen lío si no llega a ser por mi diplomacia y por mi astucia Menos mal que hemos podido rescatar a nuestra vecina la vieja doña Úrsula y devolver a Napoleón a su época que si no yo me veía en... ¡Ja, ja! Nos saltamos todo eso entonces Ok fue traicionada y encerrada en la guerra de Waterloo Dicen ¿Por qué hay un indio? ¿No había un indio? ¿O sí? Déjame regresar ¡Ah, sí, había un indio! No sé por qué había un indio Seguramente ya causaron otro problema en el tiempo Pero bueno no sé No, pero ya devolvieron a... ya devolvieron a Napoleón nos perdimos eso Y dicen Dicen Hola Dice aquí Hola, lo siento si interrumpo algo responde más tarde ¿No tienes problemas con el copyright? Depende de la película En este caso pareciera ser que eran No nos hubieran buscado un buen lío si no llega a ser por mi diplomacia y por mi astucia Menos mal que hemos podido rescatar a nuestra vecina la vieja doña Úrsula y devolver a Napoleón a su época que si no yo me veía en... Sí, exposición ¡Mortadeo! ¡Tráigame enseguida mi medicina! Con tanto lío se me ha puesto un estómago que ya ya... ¡Aaah! ¡Qué raro! Debe de estar desesperado ¿Ven? Si se disfraza de mujer de vez en cuando Tome jefe pero con mucho cuidado ¿Eh? Bueno, esto confirma que Filemón es como como Calamardo le pide a Mortadelo que se disfraza de doncella para atenderlo Puesto un estómago que ya ya... ¡Aaah! ¡Qué raro! Debe de estar desesperado Tome jefe pero con mucho cuidado ¿Eh? ¡Qué tontería! Ni que se tratara de un explosivo Ya explotó algo más ¡Mi medicina! ¡No nitroglicerina! ¡Canay asesino! ¡Como le coja! ¡Verdad! Como le decía fui a ver a mis extraños vecinos y sin saber cómo me encontré en la Francia de 1800 y dispuesta a liberar la batalla de Waterloo ¡Tiene que hacer algo! Ranos cuando se pone así no hay dicho viviente que la soporte ¡Es maquiavélica! Desde luego hay que reconocer que eres un tío inteligente primo mira que inventar una máquina como esta llena de artilugios ¡Qué pochol! Pero hay que tener mucho cuidado con ella primo porque es muy delicada Me ha puesto una berenjena esta maldita avispa ¿Cómo la ves? ¡Ay! ¿Cómo la ves? No Ya va a destruir otra cosa Me parece que he metido la pata Pero ¿Por qué hace eso siempre? Lo peor es que ya ya está justificado que le hagan daño o que se traten de vengar de él porque siempre siempre está causando destrozos Me parece que he metido la pata Oye primo Chiflágueras ¿No crees que esto es demasiado? ¿Demasiado? ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Tienes todos los disfraces! ¡Soy un genio! ¿Verdad jefe? Bueno eso confirma que él se transforma ¿Por qué? Porque ahora que iba a ser cortado se transformó en en una en un embutido y lo cortaron y no se murió o sea eso quiere decir que Mortadela es invulnerable él es muy es un personaje muy broken de verdad puede hacer todo si se convirtió en un chorizo o algo así en los cómics hay razones de que aún no lo despiden en fin del mundo seguramente porque tiene una habilidad demasiado buena se convirtió en Mortadela ¡Ah! claro se convirtió en Mortadela correctamente se convirtió en Mortadela ¿Verdad jefe? este Morta es la oca está bien ha ganado está llorando el piso de arriba vamos a ver quién es primo la policía una denuncia de doña úrsula que tengo que declarar sí sí enseguida voy Mortadela me ha costado mucho trabajo reparar mi armario del tiempo pero como no soy rencoroso aquí está mi mano Mortadela casi lo cortará a mitad y no es rencoroso pero bueno ¿que declarar? sí sí enseguida voy ok por lo menos tiene consecuencias por sus actos por lo menos rencoroso aquí está mi mano Mortadela yo tampoco soy rencoroso esta es la mía que no es rencoroso ingrato y retrógrano ser que desprecia un gesto caballeresco medieval y retrospectivo de alguien de encéfalo superior que brinda un saludo a este subinteligente microencéfalo Y además tiene una evidente atrofia de cocomentante ¡Basta, chifla! ¡Basta! ¡Antes de otro discurso me rindo, me rindo, me rindo! ¡Me rindo! Pase lo que pase y a pesar del destino Yo seré contigo Tú serás conmigo Bueno, al menos se abuelaron ya ¡Un buen amigo! ¿Por qué no le preparamos al jefe una garata sorpresa? ¡Pero no sé por qué! Pero por qué ese ataque gratuito Estaban ahí ya Ya se abonaron, se dieron la mano O sea, primero se le hizo un chiste Cuando se iban a dar la mano El otro como se iba a poner Hablar, hablar, hablar Ya dicen, me rindo, me rindo Sí, ahora sí, disculpémonos Y hacen esto Un buen amigo Pero por qué le peguen Es tan innecesario Pero me voy a realizar Por lo menos funciona ¿Por qué no le preparamos al jefe Una grata sorpresa para cuando venga? ¿Podemos traer con su armario A Miss Mundo para que le reciba? Bueno, pues manos a la obra Treinta podias cuadrangulares magnéticas Y sesenta estorncios electricizados Conexión para Miss Mundo ¿No se van a secuestrar a una mujer? ¿Por qué aprenta motores? Porque sí, que tarado Oh no Es demasiado poderoso ¿Dónde está el abominable ese? ¿Qué me lo como? ¿Ahora sabrá quién es Mortadelo? Sí, señor No se preocupe, chifla Y aquí estoy yo Menos mal Porque ese energúmeno Me está pisando los talones Si lo que no se me ocurra a mí Está inevidente Perdón, señor Yeti Perdón, señor Yeti Esto es el colmo ¿Quién es el director de esta película? Yo Pues pare un momento la animación Y hablaremos de hombre a hombre De acuerdo Pero solo un momento Y bien, ¿qué pasa? No estoy dispuesto a consentir Tamaños atropellos Y procedentes Con premeditación guionística Y desconsideración artística En la pequeña pero sabiente Y honorable psique De mil bebé personas Agárrate al lápiz Me has convencido Rampieron la puerta aparente Convence al director de la película Que lo salve Ok Que cool No esperaba eso Por lo menos la película es entretenida Creo que ganaría mucho más Si no aceleraran tanto Los diálogos y tantas cosas Pero esto estuvo muy divertido Eso fue muy gracioso El personaje simplemente no admitió Tener ese destino Así que conversó con el director Para que lo salve De ese tipo She-Hulk La Twin Force es poderosa en él De una sex máquina Ok, me convenciste Toma eso, Rican Morty Por todo el que le hemos de ser un mejor Comprame Meditación guionística y desconsideración Artística, en la pequeña pero sabiente Y honorable fiche de mi bebé persona Agárrate al lápiz, me has convencido ¡Enchupado! ¡No! ¡No! Jajaja ¡No! ¡No! Señor Jedi Esperé, espere un poquito Ver un poquito Esperé un poquito Ver un poquito ¡Ah! ¡Bien! Que le ha parecido mi invento Para salvarle, mortadela ¡Me ha parecido genial! Pero la próxima vez Le salvo yo ¡Ah! ¡Ay! ¡Haga algo, morta! ¡Te viene! ¡Te viene! Ya lo creo que lo haré, este es mi turno ¡Agárrese fuerte! ¡Tire, tire, rápido! ¡No faltaría más! A ver qué barbaridad hacen mis vecinos ahora ¡No se me van de la cabeza! ¡Ay! ¿La cabeza? ¡Mira! ¡Sí, señora mía, perdone por semejante... El gato tenía razón, la vieja usaba peluca Me gusta el detalle de que la pintura, como fue corrida, se está sosteniendo ¡No se me van de la cabeza! ¡Ay! ¡No se me van de la cabeza! ¡Mira! ¡Sí, señora mía, perdone por semejante irrupción en la casa de una venerable anciana como vos! ¡Señora mía, señora mía, señora mía! ¡Y encima me llama anciana! ¡Me que trae selles de pipas! ¡Vas a saber quién es Doña Úrsula! ¡Grosero! ¡Ay, no, no, no! ¡No, mamá! Bueno, se lo merece también ¡No corro! ¡Qué quisi, toma! Para que aprenda a no burlarse de una pobre señora diplomada 14 de cesen judo y de... ¡Qué quisi, pequeño! ¡Ja, ja! ¿Y tenía preparado eso abajo? ¡No, cuantadelo, prometo, me... ¡No corro! ¡Qué quisi, toma! Para que aprenda a no burlarse de una pobre señora diplomada 14 de cesen judo y de... ¡Qué quisi, pequeñero! ¡Cuantadelo, prometo vengarme! ¡Prometo vengarme! ¡Prometo vengarme! ¡Prometo vengarme! ¡Prometo vengarme! ¡Qué quisi, grosero! ¡Qué grosero! Ya sabía yo que al final pagaría los platos rotos. Nos seguimos con el problema del Yeti. Señor comisario, ya verá como la denuncia de nuestra vecina doña Úrsula es infundada. Todo es normal en nuestra casa, normalísimo. Ya, ya, veamos. Usted primero, no faltaría más. Por favor, señor comisario, póngase cómodo mientras me cambio de camisa. Está bien, está bien. Esta doña Úrsula es más fantástica. ¡Rayos, es la hora del partido, me largo! ¡Hombre, comisario, qué alegría verle! ¡Oh, tengo una cita en Shanghai! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, qué un poco profesional el detective! O sea, vino a investigar y se fue. Se fue cuando, o sea, ni siquiera Filemón pudo cambiarse de ropa. E inmediatamente el detective se fue porque había partido en fútbol. Úrsula es más fantástica. ¡Rayos, es la hora del partido, me largo! ¡Hombre, comisario, qué alegría verle! ¡Oh, tengo una cita en Shanghai! ¡Avul! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El diente, el diente! ¡Cocorro! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Bueno, ya demostró la vieja que era poderosa. Que tenía habilidades para combatir. ¿Tiene sentido que ella derrote al Yeti? Dicen, lo peor es que es totalmente creíble teniendo en cuenta que están en España. Dicen así, cuando el fútbol estaba por encima de cualquier responsabilidad. ¿Estaba? ¡Ja! Y ahí... ¿Una abuela de Madagascar? Sí. ¡Mar racismo! ¡Pero por qué mortadelo hizo eso! Lo están buscando. No sé por qué se supone que está en... En el Polo Norte o algo así, porque esto es un esquimal. Y mortadelo va... Y enciendo una dinamita con la que andan. Y con gafas pobo por aquí. ¡Halica allí de... ¡Hacón de michi peconi de pinni melicondini! Soy frase de pingüino. Que no debería estar, porque están en el norte, pero bueno. ¡Eh, oiga, majete! ¡Ha visto un hombre calvo y con gafas pobo por aquí! ¡Halica allí de... ¡Hacón de michi peconi de pinni melicondini! Era muy típico el racismo en estas épocas para defectos cómicos. ¡Ya no sabe qué inventar la prensa! ¡Ja, ja, ja! Al final el Yeti se quedó. No sé por qué hizo eso. Es la cuarta vez que lo vemos, lo siento. ¡A ver qué dice el periódico de hoy! El Yeti es considerado el hippie más grande del mundo. Porque es peludo. Es el chiste. Ah, bueno. ¡Ah, ya no sabe qué inventar la prensa! Bueno, ahora... ¡Ah, y continúa la historia acá! ¿Siguen estando en el norte? Bueno, aquí la velocidad de la película se tradujo bastante. No sé qué habrá pasado, primo Chiflágoras, pero hemos de encontrar a Mortadelo como sea, vivo o todo un rato. ¡Eso! Tiene que pagar caro lo que nos ha hecho. ¡Con el frío, ¿qué hace aquí? En Mayra manda un superchat, dice... Pregunta seria para todos. ¿Filemón o Mortadelo? Mira... Siento que Mortadelo es demasiado... Perdón, que Filemón es demasiado enojón. Y demasiado agresivo. Pero tiene razones para enojarse. Y Mortadelo... Me encantan los poderes que tiene. Pero... Pero es demasiado inmaduro y estúpido. Entonces no sé cuál de los dos es mejor. Aquí se nota que va bajando el ritmo. Ya, perfecto. Aquí ya la película se vuelve más normal en ritmo. Ok. Perdón. ¡Eso! Tiene que pagar caro lo que nos ha hecho. Ah, entonces... Se trata que se van a vengar de él porque escapó. Y todo por culpa del armario del tiempo inventado por el enano loco ese. Esto se mueve, primo. Nos vamos, que nos vamos. ¿Pero qué hacen? ¿Dónde van? ¡Ayúdenos, Mortad! Voy. Pusimos una ballena. Pero no, no torpedes una ballena. Eso no se hace. Lo único que hizo fue hacerle enojar. Lo está cosiendo. Marbasismo. Marbasismo. El burro después de haberse incendiado parte de un iceberg. Sus vigilantes han tenido que ser intervenidos por enloquecimiento auditivo y bla, 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 bla. La que ha formado el inepto es, ¿te das cuenta? Sí, pero ya es hora de levantarle el castigo. Es demasiado. Bajemos al sótano. De alguna manera manipulan su transformación para que se convierta en hielo y después con el calor se vuelve pez y una cosa así. No sé por qué, pero bueno. Es usted un percibe microcéfalo, un merluzo retrasado. Sí, jefe. Gracias a que en el fondo soy insensible. Que si no, estaría cumpliendo cadena perpetua en una prisión para puntos de remate. Sí, jefe. Sí, jefe. Es como que le falta el respeto sin darse cuenta y le falta el respeto. ¿Podrá el centauro cibernético estar al final del cine a tiempo? Yo creo que igual se merece el centauro, pero por otras razones. Por lo menos la película es entretenida. ¿Qué? El mensaje que le mandaron incluye insultar a Mortadelo Porque el que manda es Filemón Entonces dice Si quiere, si gusta Puede llevar al inepto de su ayudante Es increíble que cumplir Se trata de la destrucción de un almacén de aspirinas radioactivas En un lugar de la ciudad de Pepeclavia Puede ir acompañado del inepto de su ayudante Y recuerde que si ocurre Que si ocurre lo peor Nuestra organización negará conocerles Más datos en la caja de abajo Este loro se autodestruirá en dos segundos ¡Gracias! 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 No me esperaba eso No me esperaba eso Es una referencia Que en Misión Imposible Como todo era confidencial El mensaje era como Este mensaje se destruirá en 10 segundos Y entonces era una pequeña bomba O se quemaba solo Pero como mandaron Como mensajero a un loro El loro se autodestruyó en 10 segundos Que estúpido Que estúpido Voy a ir a buscar agua Voy a ir a buscar agua gente Vuelvo a dime esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Lo voy a poner en cámara de lenta, ¿ok? Reproducción Velocidad Más lento Lo peor Nuestra organización negará conocerles Más datos en la caja de abajo Este loro se autodestruirá en 2 segundos ¡Suscríbete! 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 Están en un país en dictadura, probablemente de la Europa Oriental. En el polvorín del cuartel general, y claro, yo, yo... ¡Bueno, basta! ¡Ya está bien! ¡Hay que buscar el zoo! ¡Vamos! Hay que abrir esa puerta como sea. Eso está hecho, jefe. Precisamente traigo aquí la... ¡Traigo aquí! Es que quiere armarla otra vez. Emplee la estrategia, merluzo la estrategia. Pepe Slavia no era de una película de cantinflas. Es que era una forma fácil de hacer simila a cualquier nación de la Europa Oriental. Sobre todo porque eran muchas y se habían fundado muy recientemente en estas épocas. Entonces la gente no las memorizaba y era una forma fácil de decir como país de Europa Oriental ex uno soviética, una cosa así. ¿Están en Ucrania 2021? Una cosa así. ¿Puedes hacer una encuesta para definir a quién de los dos es mejor democracia en el chat? Ya lo voy a poner. Ya lo voy a poner. Vamos a poner aquí una encuesta. Pero yo creo que iba a ganar fácilmente uno, pero... Eh... Paul. ¿Quién es mejor? ¿Mortadelo? 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 ¿O Filemon? Ahí está. Ahí puse la encuesta. ¿Qué onda con ese búho verde? ¿Qué búho verde? A ver... Ah! Es un detalle. Simplemente hay un búho porque es de noche. O sea... Eh, eso está hecho jefe. Precisamente traigo aquí la... ¡Traigo aquí! Es que quiere armarla otra vez. Emplea la estrategia, merluzo la estrategia. Usted espere aquí que voy a distraer al guarda para quitarle las llaves. Estrategia muerta. Siempre estrategia. El guarda estaba durmiendo. No era necesario el distraerlo para quitarle las llaves. Pero bueno. Se está haciendo pasar por fantasma ahora. Dale las llaves. Estrategia muerta. Siempre estrategia. ¡Madre! ¿Quién será él? Ah, ya lo veo. Ahora mira a ese gamberro. Mortadelo, ¿qué pasa? Recuerde la estrategia. ¿Qué pasa? Miro mi estrategia. ¡Joder! 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 Fue tan fuerte que se le cañaron los ojos. Mortadelo, ¿qué pasa? Recuerde la estrategia. ¿Qué pasa? Miro mi estrategia. ¡Joder! ¡Joder! Estrategia. Mire mi estrategia, jefe. Aquí están las llaves. ¡Las llaves! ¡Le voy a abrir yo con las llaves! Siempre lo quiere agredir. Ahora fue culpa de él. Ya entró el zoológico y se hizo de día. ¡Joder! 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 Un serpiente. Y porque sí, porque no es necesario. Pero bueno, a él le encanta estar transformándose. Dicen, ¿cómo funciona eso? Lo lanzó hacia arriba y terminó contra una pared. Sí, no sé cómo. Dicen, dato curioso e inútil, el nombre científico del gorila de costa africano es gorila, gorila, gorila. Literal, sí. Suele pasar. ¿Por qué esperaron? Espere un momento, jefe. ¿Qué momento? Ni qué cebollinos. Te oiré primero. Eso es lo que quería decirle, que la puerta es de cristal. Me tiene harto, me tiene harto, me tiene harto. Pero qué pesado es usted, jefe. No le he dicho que era de cristal. Ahora verá de lo que soy capaz. ¿Dónde está ese gorila? ¿Dónde está ese gorila? Pero qué barbaridad. Hay días negros, ¿verdad, jefe? Esa también es de cristal. Bueno, ya está todo molido el pobre. Tienen que buscar en la comida del gorila. Para tener la siguiente pista. Ahora usted entra, cloroformiza al gorila y se disfraza por si viene el vigilante. Mientras yo entraré y cogeré el mensaje que está en la comida. Vamos, adelante. Yo siempre lo más peligroso. Hay que reconocer que somos los mejores, espirias. Sí, no hay duda. En esto de los disfraces no hay quien le gane. ¿Pero esfuerzan? Pero por qué entró? Te duADo. ¡Están tan 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 bonita y se salió el gorila! ¿Y esa transición? Ok, es tan tarado Que abrió la cosa del cloroformo No se lo aplicó el gorila Y se quedó dormido a él A la orden jefe Cretino, inútil ¿Qué ha hecho para beberse el cloroformo? Pregúnteselo al gorila ese que es un energúmeno Bueno, dejémonos de zarandajas Y a buscar el mensaje Que tiene que estar ahí entre la comida La tapia del ZO da precisamente al patio del almacén Donde están las terribles aspirinas Usen los mejores procedimientos para entrar y destruirlos Que les sea leve Esto no va a resultar fácil, morta ¿Cómo se nota que usted no ve las películas de la tele? Estos van comido, jefe No está el día en estas cosas En lugar de quedarse ahí parado Podía entrar en el cuartel disfrazado de algo Y ayudarme un poco desde dentro Está bien, lo intentaré La típica xenofobia Burlarse de cómo hablan los de los otros países Cuartelov Generalinski Desperimentops Supersecretops Si se supone que está en un país De la Europa Oriental Podía entrarse ahí parado Podía entrar en el cuartel disfrazado de algo Y ayudarme un poco desde dentro Está bien, lo intentaré Soy el fontanero El humoro slapstick Ha envejecido mal La mayoría de los La mayoría de los shows actuales No lo usan O lo usan muy ocasionalmente Pero aquí funciona dentro de todo Las palmadas de sorpresa O los personajes se dejen chocando Cuando se hace bien Puede ser gracioso En Looney Tunes Llegó un punto en el que lo tenías Tan normalizado Que ya no te causaba risa Lo mismo con Tommy Jerry Pero aquí Me da risa ocasionalmente Porque es más sorpresivo No lo ves Llegar Tantos segundos antes Es porque Ah, porque A ver Porque al principio Este es como el sistema de seguridad Y lo van a matar O sea Lo están apuntando con armas Porque es una persona Una autorizada Ahí está diciendo Que es el fontanero O sea La persona que Trabaja en las cañerías Y entonces por eso En vez de En vez de De querer matarlo En vez de querer matarlo Le dan un cigarro Como Ah, bienvenido Mientras tanto Filemon está Como topo ahí Bien, camarada fontanero Hay que reparar El conducto de agua Rápidamente ¿Entendido? Y no quiero fallos Sí, sí, sí Don camarada Sí, señor No hay nada Como la violencia Para que se cumplan Las órdenes Querido camarada inferior Y que lo digas Camarada superior Es un atentado Corten el agua Corten, corten A la orden Camarada superior Corten el agua Corten Aquí no me encontrarán Aquí no me encontrarán Aquí no me encontrarán Hola, jefe ¿Hay contratiempo? Apresen al camarada fontanero Pulverícenlo Vaya ganga Que me ha tocado Para esta misión increíble Es usted un No sé cómo Oye, calle Que está todo dominado Explosivos ¿Qué se creía? Explosivos A veces tiene usted Unas ideas Que ya, ya Mire, mire ¡A no! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Chiflá, Lora! ¡Sálvanos! Menos mal que siempre Estoy velando por ellos ¿Qué, qué, qué? ¿Si no? ¡A no! ¡A la orden! Siempre meten un indio Ok, yo un chiste Del autor O estaba O sea En esta película No trabajó el autor Pero es claro Que es como un guiño A los cómics Donde en cualquier situación Donde hay una cuestión De violencia Mente en un indio Y es como una caricatura De indio, por supuesto Y es como Norteamericano Era muy típico En esta época Era muy Se sabía Se usaba Todavía eran muy popular Las cosas de vaqueros Donde los indios No eran tratados Como seres humanos Eran vistos simplemente Como enemigos salvajes Sí Meten un indio Así como Como una especie De guiño Racismo cinematográfico Indio Bro Nativoamericano Sí Voy a terminar la Voy a terminar la encuesta Con nueve minutos Con setenta y un votos Gana Mortadelo Bueno Un momento de racismo Sí Ya partimos con racismo Esto Bueno Misión cumplida Estoy esperando A la felicitación ¿Cuándo encontraron Las cosas Y los atacaron? Siempre estoy velando Por ellos ¿Qué, qué, qué? Si no Nunca encontraron Las pastillas Pero bueno Estoy esperando A la felicitación Del servicio De inteligencia Ardo en deseos Y noticias Ya llegó El mensaje Primo Toda la ciudad De Pepeslavia Ha sido destruida Ha sido destruida Por unos gamberros Menos mal Que el cuartel general Donde se encuentra El famoso almacén De espirina radioactivas Ha quedado intacto Para la destrucción Del mundo Y bla 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 No lograron nada Solo un par de tarados El cuartel general Donde se encuentra El famoso almacén De espirina radioactivas Ha quedado intacto Para la destrucción Del mundo Y bla 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 Claro La cosa era destruir El cuartel Destruyeron Todo lo demás Destruyeron Todo lo demás En la ciudad Excepto el cuartel Que tenían que ir A destruir Son un par de tarados De inteligencia Ardo en deseos Y noticias Ya llegó el mensaje Primo Toda la ciudad De Pepeslavia Ha sido destruida Por unos gamberros Menos mal Que el cuartel general Donde se encuentra El famoso almacén De espirina radioactivas Ha quedado intacto Para la destrucción Del mundo Y bla 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 Lo está pintando Que barbaridad Llevan 248 días Y 3 horas Sin venir Mi primo Y el inepto De morta Se deben estar Dando una Paliza De horna Como siempre El 34 Ya está Pongámonos las caretas Por si acaso Ah Ah Tenemos La típica De impostores Un mortadelo Y filemón Falsos Pintamos Todo el armario Si Cuantos segmentos Nos faltan Estamos a la mitad Gente Todavía nos queda Su buen relato Que pueden venir Ya está Pongámonos las caretas Por si acaso Pongámonos las caretas Pongámonos las caretas En el armario En el armario Con cuidado Es inaudito Este invento No puede fallar Y sin embargo No me entero De lo que dice Usaré el clásico Sistema Porteril Ya va Defroudación ya que Larre familiar Mi primo Y morta Me traicionan Pues van a ver Que soy yo Mire jefe Están robando El armario Del tiempo Morta Usted sujete la cuerda Mientras yo subo Por ella A cazar a los ladrones Dicen Aparecerá alguna chica De interés Para ellos Para estos tontos En los cómics Existe Y creo que sale En la serie animada Pero no en No sé si en esta película Vamos a continuar Pero sujétela bien fuerte Que le conozco Si jefe No Que idea tengo Que grande soy Ah porque es tan tarado No Lléveme a la calle Del percibe Pero no pase de 90 Que me da vértigo Si señora Mortadelo Tense bien fuerte La cuerda No tan fuerte Alguien trata De subir el armario Que se ha pasado De la calle De marcha atrás Si señora Pues a burro No hay quien me gane Y el tipo Poderoso Agarró O sea En la cuerda Estaba un auto Y el tipo Agarró la cuerda Y con eso Movió Sin darse cuenta El auto La señora La cheque de interés Que se ha pasado De la calle De marcha atrás Si señora Pues a burro No hay quien me gane 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 Que fuertísimo dicen acá Aquí se viene otra referencia en relación al autor A las historias de Tata y Bañas Bueno, vamos a ver ¡Váyanse juntos! No, por desgracia en esta época aún no pertenecían a la agencia de la tía Que es donde estaban Ofelia, el Super y el resto del equipo Así que de momento el interés por la chica es poco Sí ¡Claro! ¡Hola, Blue Lockpunny! ¡Alto! ¡Maléficos malhechores! Decid vuestra última voluntad ¡No decís nada, ¿verdad? ¡Pues ahí va una recomendación del primo Chiflágoras! Le estaba mirando al frente y le dio al techo de forma vertical ¿Cómo fue eso? O sea, para que haga unos agujeros así Tiene que subir así Tiene que ser desde aquí abajo Pero lo disparó Máximo tendría que haber sido así Bueno, como sea ¡He fallado! ¡He fallado! Pero con el susto ya tienen bastante ¿Qué llamar ahora? Voy a ver Oye, ganzúa ¿Nos largamos? Sí, macho Vamos a contarle a mi primo todo lo que hemos hecho Para salvar su armario del tiempo Nos lo agradecerá Ya lo verás, ya lo verás Sí, jefe Ay, aquí están otra vez Son maquiavélicos Son maquiavélicos Son chiflágoras Hace sobreponerte Y vencer el maleficio sobrenatural extraterrestre Personificado En las ridículas efigias de tus pseudo congéneres No entiendo nada de lo que dice Pero hemos de entrar como sea Un momento, jefe Espere que me ponga el disfraz de ariete Coja carrerilla, jefe Ahora verá, ahora verá Lo mejor será abrir la puerta y hacer frente al maleficio Es usted el colmo de la estuldicia Cosa que no me estresa Oiga, morda ¿Desde cuándo hay en esta pared un espejo? Anda, es verdad Qué raro, jefe Oye, ganzúa Tenemos que seguir desvistando Sí, macho ¿Qué coño? Aprovecharé para hacerme bien el lazo Soy más guapo Ya, ya Qué guapo, qué guapo ¿Qué ocurre algo raro? Este espejo parece un brujo ¿Pero qué pasa? ¿Se ha vuelto Majara? Sí, sí, Majara Ya verá lo que hago con este espejo Corre, ganzúa, corre Sí, macho Ya me tiene hasta el cerebelo Es usted un burro Un troglodita No se puede ser más Zulún Ni más melón Ni más Pero es que se quieto de una vez Con sus disfraces Pero jefe, si yo no he sido Son dos individuos Que no se me... Un troglodita ¿Troglodita? ¿Y qué es lo que dice Zulún? Pero Zulún Es... No sé Es como un insulto Un españolismo Pero que él lo tomó Como guerrero Zulu Cuando dice melón Lo copia a él Ese ha sido un espejo ¡Qué barbaridad! ¿No ve que esté la de verdad? ¡Le mato, le desvoto, le mato! Al fin me vengaré Cuando salgan Les cae la pesa encima Y... Date prisa, gatúas De aquí hay que salir pitando Sí, macho Pero qué bruto eres, hombre Ah, con qué contrujitos a mí, ¿eh? Pues ahora verán Quiero ¿Qué va a hacer, hombre? ¿Pueden estar detrás de la puerta Esperándonos esos malosos? Asómese a la ventana Y eche un vistazo ¡Oh, oh, oh, oh! De verdad Aquí está demasiado enojado Les está disparando Con una bazooka ¡Ah, melón es idiota! ¡Ah! Al decir melón Claro, es idiota Y es como una forma De insultarlos En el frazo de De pilemon Dicen Creo que lo de Zulu Es por salvaje Pero ni idea Soy de España Y en la vida Lo he escuchado Dicen Asómese a la ventana Y eche un vistazo Eche un vistazo Eche un vistazo ¡No! Ya estoy harto De abusos que te doy Cosito maduras de calva ¡Ya estoy harto! ¡Mortadelo! ¿Ha echado el vistazo? Desentraré el hacha de guerra ¡Horror! ¡Mortadelo! Se ha vuelto loco Será mejor salir corriendo de aquí ¡No! ¡No! Le está bien empleado Por perverso Y maléfico Pero como uno es un santo Le ayudaré a ponerse bien ¡Tralalalala! No se preocupe jefe Que aquí está morta Para dejarle otra vez Como nuevo Ahora una perillita Y... ¡No! Pero va a salir volando Aquí Y ese era literalmente Su plan Jefe Jefe Salga Para ver cómo ha quedado ¡Garran muy muertes a los parientes Y ya les aprensimos! ¡Qué horror! Ese loco ha capturado a mis compañeros Y ahora quiere pulverizarme a mí Pues yo me largo Es una calamidad Haga algo bueno en su vida Salga a parlamentar con mi padre ¡A la orden jefe! Este chiflagoras con tanto invento Ha debido volverse en Majara Vaya, ha conseguido alto el fuego Diga morta ¿Cómo lo ha conseguido...? Ah, se encontró con el mortadielo falso Este chiflagoras con tanto invento Ha debido volverse en Majara Vaya, ha conseguido alto el fuego Diga morta ¿Cómo lo ha conseguido usted? Jefe Jefe Todo arreglado ¿Pero qué le pasaste ahora? ¿Eh? Jefe 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 No se ha oído así Déjeme que le explique Jefe 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 Ven acá, bandido Como te coja vas a ver quién es morta Jefe 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 Clínica mental para tontos de remate Jefe 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 Intronaron aisin Jefe Jefe El conocido Dr Chiflagora Se ha capturado a toda la banda del lince Aunque por la ineptitud y falta de colaboración de un tal Filemont ha tenido que ser bombardeado el edificio en el que este último vivía la banda operaba normalmente utilizando disfraces y creando así confusión para facilitar sus golpes, se ignora el paradero de un tal Filemon y además con minúscula me encanta el detalle que no sé a lo mejor alguien lo escribió con minúscula en esta parte y la persona que hizo el actor que hace la voz aprovecha de hacer la pausa y dice además con minúscula la banda operaba normalmente utilizando disfraces y creando así confusión para facilitar sus golpes se ignora el paradero de un tal Filemon y además con minúscula al que el propietario de la finca busca frenéticamente día y noche montado en un carro de combate gracias a mi astucia perpicacia y previsión antirrutatoria ha sido destruido un falso armario del tiempo que construí por si las moscas estando impecable el verdadero para el bien y fructífero por venir de la tienda o sea que se me han robado los otros ni siquiera era el verdadero era uno falso ahora no me pregunten como la banda criminal supo que ellos tenían eso o o como sabían como funcionaba no tengo idea y no importa y a este punto es muy absurdo perpicacia y previsión antirrutatoria ha sido destruido un falso armario del tiempo que construí por si las moscas estando impecable el verdadero para el bien y fructífero por venir de la ciencia esa y por su culpa mire usted como ha dejado el queso que digo el queso la quesa váyese no ve que es un mal menor en evitación de circunstancias adversoídicas con evidentes cauces de superaniquilación macro destructivo científica y ahora prendo las mechas y adentro pero este es el filemón real que ya está tan enojado con su primo y con mortadelo que él va a flotar la casa estos personajes no son sanos pena menos mal existen en un mundo de caricatura o si no estarían totalmente muertos no si no falla es sencillo en un momento cuando entraban los otros los otros dos falsos se dio un desorden en el cual escapó el primero o sea el filemón falso pero el mortadelo quedó y en un momento hubo un enfrentamiento entre los dos mortaderos y filemón se confundió y pensó que estaba loco entonces se fue y se internó en un manicomio al ver dos mortaderos y pareciera que se le olvidó que tenían unos dobles ahí pero bueno eventualmente chiflágoras atrapó a los villanos de alguna manera atrapó al otro también y y ahora que o sea que filemón se siente se siente muy traicionado por los otros dos decidió atacarlos pero se terminó dañando solo lo que sí me gusta es que después de las cosas estúpidas que hacen todo tiene consecuencias por ejemplo ahora que usó dinamita y se terminó dañando a sí mismo él está todo vendado eh dice en teoría cuando la vieja fue a denunciar a la policía lo comentó a otros y entonces la banda pudo escuchar de chisme de los demás policías así que fueron a robársela puede ser de qué me perdí me fue unos 7 o 10 minutos ya bastante pero esencialmente empezamos otra empezamos otra historia pensemos de que en esta película la segunda casa se la consiguió endeudándose por vida y ya fue destruida y ahora se tuvieron que ir a vivir con el primo de Filemón 52 días así pero con cuidadito que te conozco pero que me conozco ¿qué pasó con los imitadores? los capturó Chiflaguras al final bueno al menos no lo atacó directo somos parientes déjalo ya si yo me encuentro muy a gusto sabes que soy muy terco y además tengo una idea toda aventura he dicho que al final igual lo atacó esencialmente se fueron a vivir bajo un puente la animación en sí misma está bastante buena salvo alguna que otra secuencia esencial y no no Goku sería capaz de igualer a Mortadelo Probablemente fuerza bruta Goku gana Pero Mortadelo escaparía No es muy valiente Y termino mis memorias Insistiendo en mi dominio absoluto Del infinito poder del mal Y del macabro Y sublime desdoblamiento E inmortalidad imperecedera Dominará eternamente al pasado y al futuro Año de 1798 Me dio risa una cosa Espérate, ahí tiene un tintero Pero no puso su pluma En el pico de este pájaro Ah no, el pájaro toma la tinta Y la pone en el La pone en la piel Y al pasado y al futuro Año de 1798 El conde Mácula Mácula ¿Has oído ese grito? Sí, primo Y es de Mortadelo Veamos qué ha pasado Jefe, dígale que lo deje No hay forma Lleva siete horas seguidas intentándolo ¡Eureka! Ya he dado con él Es facilísimo Año de 1798 105 estroncios discrepantes Combinados con 205 coordenadas ultra selectas Y 32 aporias cuadrangulares Vistas a la derecha Estamos perdidos Y como estimo, súper interesantísimo A la vez que dé un más valor documental avernológico He conseguido traernos a esta época El diario del conde Mácula S Para un poco posterior estudio Concientudo científico He decidido el transferiros allá para este fin Y después os rescato Y aquí no ha pasado nada Pero Pero el que no es Bueno, lo quiere por estudio simplemente Aunque ya no tiene Deberían conseguirse un lugar donde vivir Están viviendo literalmente debajo de un puente Pero él quiere los Las memorias del conde Mácula Pero no esperan a que se muera ni nada Quiere regresar al pasado Donde todavía el conde está vivo ¿Cuál es el punto? ¿De acuerdo, primo? Ya está dicho, no se hable más Eso, yo estoy aquí sin jugarse el cutis de Miranda Nada más que rinquelando y a verlas venir, ¿eh? Que listo, que listo ¡Para, no te pase, por favor! ¡Sin empujar, eh! ¡Que me conozco! Bueno, cálmese Que al fin y al cabo la misión merece la pena Pues claro, primo Menos mal que los de la familia nos entendemos Protegiéndonos contra la estulticia e ignorancia De seres como este crepe Lo he oído todo y ahora no voy ¡Vente, dime a ver! Vamos a ver, vamos a ver si me acuerdo Porque con tanto lío no sé si... A ver... ¡Ya está! Bueno, y ahora esperemos a ver dónde cae mortadelo Seguro que como siempre se irá Esta vez sí que lo ha hecho bien El enano loco Mira que haber caído juntitos Está bien, está bien Vamos a lo nuestro Sí, porque la Mayana no los tira juntos Normalmente Y ahora viene lo más difícil ¿Cómo abriremos la puerta? Pero jefe, parece mentira que diga usted que eso es difícil Eso está hecho No hay más que llamar Y ya nos abrirán Está no Es usted, es usted, es usted Bueno, ya no sé qué decirles Pues no lo diga Tienes orden de no despertarme hasta las doce Tienes orden de no despertarme hasta las doce Buenos días Joaquín Sánchez Bueno, hubo por sexto mes consecutivo Muchísimas gracias No hay internet Windows en la televisión Ah, no lo vi Ánimo, jefe, que ya falta poco ¿Seguro? Nada más dar un saltito y ¡zas! De acuerdo, allá voy Pobre jefe, mire que le pasan hace unas cosas que ya ya Yo es que el día menos pensado Escuche, escuche Es la hora de los fantasmas Joaquín Sánchez manda un superchat y dice Saludos Muchas gracias, Joaquín Ok Por lo menos se ve peligroso este vampiro Se había convertido en... como en... como en... como en lombriz o una cosa así Sí No queda otro remedio, mortadero Hay que armarse de horror para seguirles Subió muy... mucho el audio con el vampiro Creo que... Ese imagen... ¡Morta! Sí Mamadísimo Era como obvio que se iba a mover porque estaba dibujado, no en el estilo del fondo No se esconde usted después de los horrores que hemos visto Por aquí han debido bajar ¡Qué espanto, jefe! Estaba sediento el mácula ese Adivina usted lo que estará haciendo ahora No me lo diga El condamnado no es pronto que viene ¡Métase en una armadura, jefe! ¡Métase! Yo voy ¡Qué barbaridad! Con lo fácil que hubiera sido meterse en la otra ¡Yzaas! Se le ocurre meterse en la mía ¡Mía! ¡Oh! Acaba de beber sangre Y le dibujaron la sangre Le sube mucho el volumen a él ¡Qué rápido es! ¡Parece el cojo! ¡No! ¡Por favor! La que está armando el mácula ese Calle hombre, calles Vamos enseguida a investigar ¿Qué está haciendo? No se muevan, no haga ruido No se preocupe, usted tranquilo, jefe ¡Uy! Ya los vio Este día se tiene que volver Pero bueno, con eso queda completamente vulnerable Es inaudita la ineptitud antilógico-eficiente de estos Percebes Más vale rescatar al estulto de Montanero para que me transfiere en su lugar Y resolverlo todo ¡Vamos a ver! Pero ya están ahí ¿Dónde somos? Aquí están las memorias de mácula mortal Es que somos la repeluchada ¡Morta! ¡Mortadelo! ¿Dónde se ha metido ahora? ¡Mamá! ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad, frío! Con lo fácil que es y la que estás armando No, si para el enano loco ese todo es fácil ¡Mortadelo, rescátenos! ¿A la una? ¿A las dos? ¿Y a las tres? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Devuelva todo aquí inmediatamente y rectifique! Lo voy a quedar encima Bueno, eso fue predecible Bueno, eso fue predecible ¿Qué horror? ¡Hieratelo todo! ¿Por qué? ¿Qué horror? Curioso Fíjese, mortadelo Aquí dice que el pobre es víctima de una maldición Y que se le puede desencantar haciéndole beber agua Pero esto es inaudito ¿Cómo vamos a conseguir que beba agua sin que se dé cuenta? Pero, espérate Eso lo escribió él mismo Porque se supone que son sus memorias Es víctima de una maldición y que se le puede desencantar haciéndole beber agua Pero esto es inaudito, ¿cómo vamos a conseguir que beba agua sin que se dé cuenta? Muy fácil, jefe Por lo visto el mangula es lo que hace todas las noches a las doce Es coger una descomunal castaña Entonces hemos de descubrir el sitio donde bebe, echarle agua al vino, que es lo normal ¿Qué le parece, mi idea? O sea, lo que bebe no es sangre, sino vino Sí, de acuerdo, tenemos que desencantarle como sea ¿Cuántas veces ha dicho Merluzo en esta película? Como cuatro Escuche, escuche Sí, de acuerdo, tenemos que desencantarle como sea Ya han dado las doce Escuche, escuche la que tienen organizada ¿Está claro, jefe? ¿Ya está con la trompa? Esa es la transformación más bizarra que ha hecho, ¿no? Pero bueno Como que a él le gusta hacer eso ¿Qué onda el mono lo va a trolear? ¿Pero por qué? ¿Por qué su mono asistente le hizo eso? Gratuitamente ¿Qué golpetazo? ¿Qué golpetazo? ¿Mis zancos? ¿Dónde están mis zancos? Usaba zancos O sea, es enano normalmente Fíjese, jefe, cómo está organizado el conde Tiene de todo Fíjese, fíjese Que si varita Qué barbaridad Qué cantidad de bebida Morapio Quitapena Sangría Peleón Todo está muy claro Pero no pierda usted ese libro Que es lo más importante de todo Cuidado que ahí viene Tenemos que escondernos enseguida Y en cuanto él llegue Recazamos Dicen, supongo que debe estar harto Claro, como solo se mantiene en su castillo Hace eso para divertirse Y claro, el mono debe estar harto de él Y por eso se lo trolleó Imagina, Kano trollea Le dicen acá Claro, pero no pierda usted ese libro Que es lo más importante de todo Cuidado que ahí viene Tenemos que escondernos enseguida Y en cuanto él llegue Recazamos Siempre a sus órdenes, jefe Aunque no le guste el vino Ya es un animal Es un animal Con el pep En total Con el agua En el agua No voy a forzar a tomar agua No, no voy a tomar agua Que agresivos que son Bueno y así se resolvió Era un viejo español Era un viejo español cualquiera Posiblemente sea una referencia Algo Pero bueno Si soy el Gervasio Si soy el Gervasio otra vez Prometo que no volveré a beber más No volveré a beber en todos los días de mi vida Muchas gracias señorito Por haberme desencantado Y ahora me voy a mi pueblo Hasta la vista Bueno pues asunto resuelto Tenga mucho cuidadito con ese libro Hasta que nos rescate Chiflágoras No lo vaya a perder No se preocupe jefe Pero tenga en cuenta Que el libro dice Que a los 30 segundos del desencantamiento Todo volverá a ser igual que antes Entonces nosotros también podemos desaparecer Primo, primo Chiflágoras Rescátanos enseguida Que onda entonces El desencantamiento dura muy poco Y se vuelve a convertir En vampiro Típico estereotipo pueblerino Español Si What Ah Todo vuelve a ser como era No es que se transforme el vampiro Entonces desaparece el castillo Y todo Salga ya de una vez Gallina Sepa usted que mortadero ya está harto Harto, harto Basta ya Déjese de tarangajas Y vamos a ver Donde está el libro De las memorias del conde Mácula Tiene gracia Resulta que Yo lo tenía Pero me parece que lo dejé olvidado Encima de una mesa Que No con las prisas Claro Pero no había venido con el libro Dame un segundo A ver No habían llegado con el libro No, no Ahí llegó Filemón Sí, Filemón Por eso no hemos demorado tanto Porque hay que repetir las escenas Porque el reproductor Me tira eso Ay, ¿no vino con el libro? Se perdió el libro Sepa usted que mortadero ya está harto Harto, harto Basta ya Déjese de tarangajas Y vamos a ver Donde está el libro De las memorias del conde Mácula Tiene gracia Resulta que Yo lo tenía Pero Me parece que lo dejé olvidado Encima de una mesa Que No con las prisas Claro Toda la aventura fue para nada Salvo destransformarlo Maxi aventura bajo el mar Déjenme ver un segundo Cuántas Cuántas aventuras Nos quedan Creo que esta debe ser la última Pero déjenme ver un momento Es 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 El armario del tiempo Los cortos Sí, esta es la última Son El armario del tiempo Waterloo El Yeti Misión increíble Los impostores El conde Mácula Y Maxi aventura bajo el mar Ok Ok Nos falta mucho Gente Y todavía no acaba What the fuck Sí Nos queda la última Dankeschön Dankeschön Es como Gracias en Alemán Tengo el sublime Inefable Y profo Bobo Pellico Honor De dirigirme a ustedes En nombre del director De esta Pepepe Peliculeja Para informarles Que la siguiente Y morrojotuda aventura Será en Aqualandia Y nada menos Que en la Mopa O sea Mancomunated Official Al filo próspero Actual Y cal Donde estamos citados Los mejores sabios Del mundo Y parte del extranjero Primo chiflagora Supongo que como es natural Llevaremos con nosotros El armario del tiempo ¿No? No interrumpas Indiscreto ¿No ves que estoy disertando? Disertando Sí, sí Menudo rollo Pero yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Qué fe! Sujéteme Sujéteme O es que lo Que me veo metido En otro lío Por culpa del enano Loco este Y eso sí que no ¡Cállese! Y usted Silencio Ignorante Y minicraneal Vancebo ¿No ve que está todo Previsto? ¿Y cómo cuernos Vamos a ir a la Cualandia esa? Y además Llevándonos el armario Del tiempo En el último Y se ve sensacional De mis inventos Señores Descúbranse Están ante El Sub And Javier Están Esperanto en el escenario Y todo Porque están en la etapa Final de la película Ni siquiera O sea Lompeó la cuarta pared Por eso no están Bajo el puente Ni nada Parecido ¡Alante el Sub And Javier! ¡Ay, qué tipo más loco Que me mondo Un servidor no se monda En ese timbel Decapar demonios Rimo, suelta marra De la orden Chiflamos ¡Ah, vas a ver Lo que suelo hacer Por burlarse Grosseramente de mí Con que cazar demonios! Y tenga mucho cuidado De no dejar escapar El gas ¿Eh, mortadelo? Qué guapo estaría yo Muchas veces Si me callara ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Bueno, ya estamos Suficientemente altos Ahora entremos Todos en la nave ¿Todos? ¿Cómo? Así, primo Por eso es Sub-anchovies Es como Submarino Con anchoas Es una lata De anchoas Recuerden que Esto se puso En un festival Internacional Dura, dura, dura Dura, dura Dura, dura ¿Eh, qué parecí? Eh, mi papá Y ahora le tiro ¿Qué pasa? He dicho ¡Todos! Amigos, ya estamos En el océano Y sobre el objetivo Ahora efectuaremos El amerizaje Pero es mucho más grande Por dentro Sí, estamos preparados Pero despacito, ¿eh? Estamos preparados Pero despacito Pues descenso Se ha dicho ¡Átense los cinturones! Es muy poco práctico Ok, es el peor chiste Es el peor chiste De la película Sujétense los cinturones Pero ellos no tenían cinturones O sea, ellos Ellos usan tirantes O sea, no el cinturón de seguridad Solo lo de los pantalones Se lo entendieron Son tarados ¿Y yo no dije ¿Y yo no dije Atense los cinturones, sotarugos? Sí, sí Pero es que nosotros Llevamos tirantes Siempre me toca Hacer el brillo ¡Déjese de gran baila Y dígame si ve algo! No veo nada Absolutamente nada Ah, entonces Es que no hay peligro En la superficie ¿Eh, mortadelo? ¿Y yo qué sé? Se me han caído Las gafas, corcho Rébanos Está visto Que es una pena Inversión a todo máquina Sí, ese es el chiste Vamos, primo Chiflagora Dinos, ¿qué pasa ahora? Dicen, ¿por qué estos personajes No tienen videojuegos? De hecho, creo que sí lo tienen No lo sé Déjame Vamos, primo Chiflagora Dinos, ¿qué pasa ahora? No lo sé No lo sé Déjame Voy a comprobar Pero por todos los monstruos De la verna acuática Si es este ser De la especie animal El que tiene su pezuña Puesta precisamente Encima de la goma Del carburante Bueno, bueno Ya está bien Ya me estoy cansando De que me insulte Con levantar el pie Basta Pero no hace falta Llamarle a uno Esas cosas Jefe Es que este enano Se pone como loco Y no razona, ¿eh? La verdad es que a este punto Ya se me olvidó Que se supone que quieren hacer Bueno, eso fue muy random Mató todos esos peces ¿Por qué se se transformó En un centauro? Porque le dijo Que tenía su pezuña Puesta encima Aquí su banchovies Llamando a mofa Llamando a mofa Se transformó en centauro Y no reaccionéis Pero ¿qué os pasa? Sí Sí, es que Es que quiero un poco Que la película se termine Pero ya no queda casi nada Nos quedan 10 minutos, amigos Y mataron al pulpo Si, el pulpo se mató solo Ah, sí Están llegando a esto Que es esencialmente Un barco dentro de una botella Llamando a mofa Llamando a mofa Aquí su banchovies Llamando a mofa Llamando a mofa Aquí mofa Les esperamos Adelante, adelante ¿Están ustedes en su mofa? Si, en todo caso Las cosas como submarinas Hay casi siempre Con puertas así Como intermedias Ya podían poner Algún que otro mozo Como en las estaciones Rábana Adérgense a la gran pantalla Para unas fórmulas Derribar Y dejen las armas En el suelo Esto no me gusta nada Primo, dile a ese estúpido Que se calle Cállate tú Y no renieres Haz lo que te ordenan He dicho Todas las armas En el suelo Veamos ahora el invento Por todas las galaxias Esto es una tomadura Esto es una tomadura de cabello Insensatos A mi surcada Océano Para traerme Esa birria De armario Y es ahora la pantalla De la izquierda ¿Qué? ¿Por qué se rompió? Soy el gran Tengo todos los inventos Yo estornudar Acá frente al micrófono Y explotar En los computadores De lo que Ustedes están utilizando Y creo que sí Se llama Morbius A ver No, Morbius Tengo todos los inventos De la tierra Y todos los sabios Son mis prisioneros Mi poder controla Las instalaciones De la De la De la De la Yo me largo Nos van a contagiar La gripe Quieto, gallina ¿Dónde va? Hemos de salvar A mis colegas Los sabios Como sea Lo que tenemos que hacer Es salir de aquí Mi ciencia Nos salvará, primo A ver, a ver Hay veces Que la ciencia Se ve anulada Por causas De fuerza mayor Adelante, señores Pero como demonios Ha podido abrir Muy fácil, jefe Hice otra puerta Con esta navajita Y ahora bajaremos Para inspeccionar Tiene carne de conducir, enano Calla, ignorante Allá vamos Despacio, primo Despacio Que nos la damos Que nos la damos Bueno, bueno, bueno Y no perdamos, jefa Tú, primo Por la derecha Yo por la izquierda Y vemos No diga más Yo por el centro Entonces los personajes Saben que su mundo es falso Y solo son personajes de ficción Desde el principio Sí Y no perdamos, jefa Tú, primo Por la derecha Yo por la izquierda Y vemos No diga más Yo por el centro Máquina de reducción Duración Un minuto Hecho en Junted States What? Más que pequeñajo Y ahora que me acuerdo ¿Qué hay del aumento Que le pedí en 1920? ¿Eh? Ah, mire Mire dónde se metió Ay, qué percibe Jejeje Y no quiero ni pensar Cómo va a salir El enano de Chiflágoras Porque si antes Era enano Ahora Se va a agigantar Entonces Aumenten Dice Aumenten Hombrecen Duración en Un minuto Hecho en Hermannensen Claro Miren lo que pone En aquel cartelito ¿Qué querrá decir Eso de duración En un minuto Mi jefe? Sí La máquina Está hecha En los estados Juntitos Tengamos Mucho cuidado Mortadelo Eche un vistazo Detrás de la esquina Voy La serie Mortadelo y Filemón Tiene copyright Técnicamente Sí Pero quizás Las películas Compilatorias No Cuánto racismo Me gusta Tengamos Mucho cuidado Mortadelo Eche un vistazo Detrás de la esquina Voy Pero qué rábanos Le ha pasado No me puedo Friar de nadie Iré yo mismo A ver lo que ocurre Sí, sí Vaya, vaya A ver lo que pasa Tengo una idea Jefe No, no, no Con una escena Tan tierna No se atreverán Oye Entonces los poderes De mortadelo Afectan incluso A Filemón Si está dentro De su rango Ese es el poder De su stand Porque hoy Transformó A Filemón También Tengo una idea Jefe No, no, no Con una escena Tan tierna No se atreverán No sé No sé Me van a dar paliza Y yo siempre Resolviéndolo todo ¿Dónde estarán Estos malditos? Que una idea, eh ¿Quién habrá sido El que me Tú le daré ideas? ¡Ganderro! ¡Ganderro! Yo vea lo que es una idea Cuando le coja Yo salvando a los sabios Transcribiéndolos A sus países Con mi ingenio eficiente Armario del T-t-tiempo Extraído de mi supino A inefable Numense Cerebelar Y ustedes jugando Corre que te pillo Y atropellando A la ciencia P-personificada En mi digna efigie ¡Alto! Ha dicho alto Hemos de ir Por este pasillo Conduce a la cámara De Mórtilus Por la esquina Por ahí No No Pero no le van a pegar Algo hizo Ah Porque es enano Es enano Entonces no pasa por el sensor Nos está torturando con cosquillas Esos retornudos destruyen todas las máquinas con las que trabajan Es una barbaridad, mira que haber hecho conexión con ese rayo fotoeléctrico es increíble Claro, como los enanos no llegan hasta allí Cállese, retino, ya son presientes la inteligencia del propio prójimo ¡Esto es el fin! ¡Se destruyen ellos fondos! ¡Ellos fondos! ¡Bueno, derrotó! ¡Qué fácil! Y así el Dr. Mortius que tenía capturado a los distintos científicos y sabios del mundo Fue derrotado por el increíblemente poderoso Mortadelo ¡Fue demasiado rápido! Lo hice tornudar y le pegó un mazazo ¡Pide! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Pero aquí estoy yo para impedirlo! ¡Que es blanco! ¡Hemos estado a punto de... ¡Calla, calla! ¡No me lo digan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se transformó en pala mecánica! ¡Es demasiado poderoso! ¡Para impedirlo! ¡Que es blanco! ¡Hemos estado a punto de... ¡Calla, calla! ¡No me lo digan! ¡No me lo digan! ¡Calla! ¡No me lo digan! ¡No me lo digan! ¡No me lo digan! windows ahí pero no sé si es eso o que está reflejando una ventana pero si puede ser de windows vamos a ver después de tanto ajetreo no sé si estará junto a mi invento probaremos a la poli con él eso es eso, mándaselo al comisario Pistole me van a caer donde la vieja tan puro causando caos y ahora echa la sardinita a la poca hijo grosero sinvergüenza esto tiene algún fallo de radio lo que estás organizando quítese de encima grosero pinípedo ya está bien, esto es demasiado sigo sin comprenderlo primo pero esta vez no fallaré a la comisaria que ha dicho pues le digo que ni estoy loca ni veo visiones oh grosero vaya esto es lo que nos faltaba pues no lo entiendo los gatos traen mala suerte quien habrá apagado la luz no te escaparán gato insolente aquí está el cabo quíteme sus pezuñas encima y entiendan la autodestrucción no, la autodestrucción no, la autodestrucción pero hombre parece mentira si yo hago así apago y entiendo la luz y si yo hubiera hecho así no, 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 no jajaja y todos se murieron y eso fue muertadelo de infilemón el armario del tiempo miren ante todo voy a decir que me divertí esta transmisión salió más larga de lo esperado por cosas de reproductor y para retomar ciertas cosas la aceleración al principio de la película es un poco desagradable siento que se hubiera ganado más simplemente con estirarlo o mejor dicho no de acelerarlo dejarlo la hora y media que debería haber durado y así se hubiera podido apreciar un poco más los chistes al dejar o expirar un poco más la película el personaje del profesor Chiflagoras es gracioso hasta cierto punto pero su hablarle buscado constante y repetir constantemente las palabras lo hace un poquito desagradable quiere que sus parlamentos terminen lo antes posible mortadelo y infilemón funcionan como pareja o sea como dúo cómico pero este viejo no les aporta mucho hace un poco desagradable las interacciones aún así hay hartos momentos graciosos el gimmick o sea el atractivo de la habilidad de mortadelo es bien utilizado y es un personaje entretenido de ver el chiste de que filemón a cada rato quiere hacerle daño porque todas las torpezas que comete se vuelve aburrido después de un rato pero pero es una es una dinámica que como para cortos que es como la lógica funciona bastante bien quizá podría trabajarse de forma distinta al momento de hacer una película las historias no son tan malas las primeras o sea la del el conde mácula es que un poquito decepcionante la de la misión imposible fue muy chistosa especialmente porque no lograron nada porque siempre ha sido visto de que si bien ellos son buenos y tienen buen corazón en la práctica quieren hacer el bien de la humanidad pero son bastante inútiles también pero la última historia se nota que es como que tenían que hacer algo para cerrar y es la historia más floja de todas como que no hay ninguna interacción real con el villano no salvo el final se le derrota al instante y después todo el caos con la máquina y como que simplemente querían acabar con ya y como terminamos la película ah bueno Mortadielo simplemente activa el botón de auto destrucción pero por lo menos no es una película aburrida ya si al final se me hizo un poquito cansador porque es el mismo tipo de humor una y otra vez pero no voy a negar que hubo momentos donde exploté la risa y fue bastante entretenido le voy a poner el centauro no más porque porque no es una buena película en el sentido de una estructura de película se nota que son varias historias unidas bajo una misma trama que no funciona realmente como película y hay ciertos elementos de estructura que no le funcionan tan bien pero pero en sí mismo es mejor que varias cosas que hemos visto acá mayra manda otro superchat dice último superchat estuvo muy bueno esta película mi favorito fue mortadelo gracioso idiota tremendo galán 5.6 de 10 yo diría que son 4 de 10 pero que gana puntos adicionales por ser entretenida mando reaccionarías a las bobas originales de yoyos tienen copyright según entiendo el oro suicida fue lo más gracioso sí para mí la más desagradable es la señora pero es un es un chiste que funciona dentro de la película nunca me imaginé que la película fuera tan exageradamente violenta y loca puede reaccionar a Cassiopeia no tiene copyright tengo que revisarlo mándenmelo a la fanpage en facebook porque si me lo mandan por acá yo lo busco en google pero después se me olvida a ver dicen esta película no tiene nada de sentido más o menos qué qué está haciendo con el gato dicen windows en 1961 bueno dicen un 8 o 10 porque me encanta la comedia un gato y un loro los mejores personajes no fue buena pero no es dingo sí 2.500 pesos para su coca cola de 3 litros sí de hecho este ha sido la transmisión con más superchats así que muchísimas gracias o sea una de las con más superchats no es la con más pero es la más desde desde por lo menos octubre del año pasado eh lignums santo sábado manda otro superchat dice es la primera vez que te pillo en directo y con una película de mortadilla y filemón chef kiss muchísimas gracias de verdad de verdad que ayuda muchísimo al canal eh apoya bastante al cierre del mes de mejor manera dicen yo no tengo facebook mándame entonces al instagram o no sé pero ves cuál es la fanpage el reviewer random en facebook bueno gente eh voy a ponerles el centauro cibernético eh no lo tengo listo todavía no tengo separados de eso pero mmm ya acá está mortadero el personaje más más roto de todos bueno el centauro cibernético pero de velocidad 2 de hecho eso es un buen es una buena jejeje es una buena sugerencia lo vamos a poner lo vamos a hacer eso por veces especial como para que eh para que cuadre con el la lógica de la película eh denme un segundo ya eh vamos a poner el centauro cibernético bueno gente entonces los dejo con el centauro cibernético a doble velocidad muchas gracias por acompañarme el día de hoy el miércoles tenemos cine random de nuevo y el viernes también ah y mañana tenemos transmisión aquí hablando de roger ramble 2023 ya muy buenas noches y que estén muy bien adiós a no a a a a p a 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 Yo soy inmortal, tengo mil megas-curs, me volteé a total, yo no cometo, nunca error. Y mi armazón es el médico, soy cibernético, cibernético, cibernético. Soy funcional, no enfermo nunca, las obras estas son un placer, no tengo rival y tú no me repliques, porque te puedes comentar y ya sabes, yo no cometo, nunca error. Y mi armazón es el médico, soy cibernético, cibernético, cibernético. Y si solo te busco a ti, te fastidias y demás, porque del lado del lugar, no te quiero dar más. Eso ya muerto eficiencia. Eso es el fin. Muchas gracias gente, juez. ¡Oh, no! Para un trabajo bien hecho, con sus pensos en acción, el terror de los malvados son Mortadelo y Filemón. Toda gente es de la tía, y con vuestra solución, llamad inmediatamente a Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, Mortadelo y Filemón. Llamad inmediatamente a Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.